Pues realmente, cuando yo pensaba a quién podíamos invitar, pues no se me ocurría un nombre mejor y la verdad es que fue a la primera, pues a la disposición que agradezco muchísimo, pues fue magnífica de venir a acompañarnos. Creo que presentar a Dominán Gemaratino es pues casi, por no alargarme, creo que está casi fuera del lugar porque creo que es suficientemente conocido por todos. Por supuesto, en su faceta, pues del antiguo ministro de Asuntos Exteriores, del año 2004-2010, pero creo que es muy importante, muchos lo conocéis, otros quizá menos, pero es muy importante pues señalar esa amplísima experiencia diplomática en más de tres décadas y muy centrada precisamente en los diversos cargos que ha ocupado en la cuestión de Oriente Medio, o ya sea, pues en Marruecos, en las conversaciones de paz en Madrid, pues entre árabes y israelíes, bueno, representante de la Unión Europea. Me costaría hacer... Gracias. Gracias.